muy bienvenidos a todos bienvenidos a todos a esta nueva función que la función miembros del canal en donde van a tener distintas ventajas con respecto a cualquier suscriptor normal por ejemplo van a poder jugar conmigo por ejemplo van a poder ver los vídeos que suba el canal un día antes o unos días antes inclusive para poder tener otro tipo de acceso por ejemplo a fondos creados por mí wallpapers bueno y demás así que si quieren colaborar ayudarme con esta función y a la vez obtener un montón de ventajas para ustedes bienvenidos